Hola, estoy con Maki, estoy en la casa de Maki, estoy súper emocionada, no me imaginé que eso me fuera a pasar algún día. Hola, 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 saludos. Maki, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, ¿y tú cómo estás? Súper bien, una pregunta, ¿por qué Medellín? ¿Por qué Medellín para vivir? Mira, me encantó Medellín desde la primera vez que lo visité, lo conocí, me encantó y entiendo yo que es una plaza muy buena para mi trabajo también y me siento bien cómodo en mi zona de trabajo, en un sitio donde me quieren también y me siento como en mi casa, entonces dije, me quedé aquí. ¿Cómo perrea Maki? Pues cuando hay música bien dura, tiene que haber música bien, bien, bien duro, que me gusta escuchar la música de reggaetón, bien duro a todo volumen y ahí entonces le meto hasta abajo. Hasta abajo. Maki, ¿el amor platónico tuyo cuando tenías 10 años? Uff, el amor platónico mío, a los 10 años, era, um, yo estoy enamorado de una muñequita que se llama Baton Raider, Lara Croft, y después la hizo, la protagonizó, la protagonizó este artista que se llama Angelina Jolie, esa era el amor platónico. Jajaja, super, bueno ahora un saludo a Flow Importado de Telemedicin. Si oye, quiero enviarle un saludo a todos los que están activos con Flow Importado de Telemedicin, te lo dice Maki, wow, balan. Super gracias, te puedo dar un abrazo. Jajaja, muchas gracias. Qué emoción, Maki me dio la entrevista, no, no lo puedo creer, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, y me dio un abrazo. Jajaja, me voy a morir. Jajaja, me voy a morir.